Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que arrojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco Chiflado tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Un poquititititititititititito loco Un poquititititititititititito loco Ay ay ay